¿Qué es la actividad de la Casa de la Juventud? Estos grupos iban cantando, iban sellando los diferentes comercios, tenían que conseguir un número determinado, seis comercios mínimos donde tenían que cantar, tenían que ponerle su sello y hoy lo que se hace es el sorteo de diferentes premios que va a dar el Ayuntamiento y después de también realizar una chocolatada, unos churros con chocolate, debido a que esta fiesta es lo que pega y agradecer tanto a las madres y a los niños que han participado, pues una forma de agradecerles esa participación. Ahora vamos a sortear, pues van a ser bonos de la piscina cubierta para disfrutar de ella y luego también bonos de la bicicleta, del uso de la bicicleta. Y luego para el equipo ganador se hará una cena en un sitio, un comercio de Palma del Río que ellos decidan en un restaurante de Palma. Bueno, pues de eso se trataba y bueno, agradecer a todo el mundo que ha participado y a los que no hayan participado, pues que sepan que el año que viene seguramente volvamos a realizar esta actividad, algo tan tradicional como es pedir el aguinaldo en la Navidad. Muchas gracias. Gracias.